En los cuartos de final, el rival de turno para el Alianza será la difícil escuadra del Chalatenango, que no conoce qué es perder en condición de local. Por tal razón, el trabajo en la sesión de entreno de este lunes de los Paquidermos estuvo enfocado en optimizar el modelo de juego de la escuadra blanca de cara a su dura visita de este miércoles en el césped del Gregorio Martínez. El Alianza tiene como premisa en la serie ante el Chalatenango, prolongar su racha positiva de la actual campaña y defender su sueño de alcanzar su séptima final en torneos cortos en búsqueda de su onceavo título en el circuito de privilegio. La gente siempre ha tenido el apoyo hacia nosotros. Va a ser muy importante que sigan confiando en nosotros porque la verdad este equipo tiene mucha juventud y experiencia que nos ha hecho fuerte en el torneo. Vamos a enfrentar a un gran rival, Chalatenango, que se hace sentir local. Va a ser muy importante no perder este miércoles para encarar de mejor manera el partido de vuelta y tratar de pasar esta fase. Sí, va a ser importante. Sabemos de que fue muy difícil para nosotros la visita a Chalatenango. Ahora tenemos la revancha, tenemos un partido totalmente diferente y ya con ambición mucho más notoria. Sabemos de que si queremos estar en la siguiente fase tenemos que ir a ganar sí o sí a Chalatenango. Sin importar pues las estadísticas, lo que Chalate ha hecho en este torneo ya pasó. Acá empezamos los dos de cero y creo que acá se va a ver en realidad de qué estamos hechos, demostrar pues para qué hemos sido traídos alianza y esperar pues por la gente, 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 por la gente. Nosotros, nuestra familia, sacar un buen resultado en Chalatenango y cerrar así también acá de una mejor manera porque de nada va a servir ir a buscar un triunfo y primero Dios se logre allá y acá perdamos. Bueno, vengo de Chalatenango, lo que es el torneo pasado que estuve a préstamo y mi ex equipo, pero igual a meterlas todas y a marcar si se pueden. Pues el equipo es un equipo guerrido que no da por perdida ninguna pelota, pero igual nosotros somos aguerridos y últimamente estamos luchando cada una de las pelotas como si fuera la última. Hay mucho más ahora que ya nos metimos a lo que es la fase de cuartos de final y eso nos da una motivación extra para estar ahí. Con imágenes de Salvador Méndez, informó para la prensagrafica.com, Ricardo Luna.